suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer que hemos jugado en el sadar y que hemos ganado por un gol a dos obviamente el barça no ha jugado bien tenemos que mejorar y vamos a mejorar hay que darle tiempo al equipo sobre todo a xavi en este inicio de liga y poco a poco estoy seguro que este equipo va a ir de menos a más pues bien según la caverna mediática es usa huesos pues el barça ha robado ayer es decir que el penalti como una catedral sobre robe levandowski zancadilla y agarrón del brazo pues para ellos no es penalti o sea dice que ayer el barça ganó con polémica es más algunos de la caverna se atreven a decir que el lo ha robado o sea mira quién habla mira quién habla un equipo que lleva robando desde que desde el inicio de esta liga y no voy a mencionar los años anteriores porque si no este vídeo va a durar siete horas o sea mira quién habla el que atraca partido tras partido en este inicio de liga ahora dice que el penalti sobre levandowski no era penalti o sea levandowski que llevan desde este inicio de liga dándole por todas las partes sin ningún castigo que luego hablaremos de levandowski en este vídeo ayer por fin el bar ha pitado lo que tenía que pitar que era penalti monumental como una catedral pero ahora la caverna dice que no es penalti no es penalti dicen es como si uno le enseñas una hoja blanca te dice no eso esa no es blanca esa hoja es negra pero ya si es blanca no 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 es negra un equipo que ganó el sábado con un gol que no debió subir al marcador de joselu gol que viene de una acción que no es reglamentaria pegó el balón al defensor madridista y subió al marcador un equipo que ganó en almería con un atraco mano como una catedral de bellingham que no la señaló el árbitro que robó contra el celta también que lleva robando todos los partidos desde que desde inicio de esta temporada dice que el barça ganó ayer con un penalti que no era el barça que le han perjudicado desde que empezó esta liga partido tras partido el barça que ganó 4-3 en vía real con un gol en fuera de juego del vía real que el bar no tiró las líneas correctas con la tecnología que vale 7 millones de euros si al barça para empezar ayer mejor dicho los asuna para empezar ayer tenían que haber terminado con 10 con esta agresión a gabi 45 puntos de sutura sea un codazo a gabi que le ha partido la oreja en 2 tenían que haber terminado con 10 eso para empezar y el árbitro en vez de señalar falta a favor de gabi la señaló en contra es que la señaló en contra la falta con gabi en el suelo con la oreja abierta de par en par y dicen ahora mismo que el barça ha ganado ayer con un penalti que no lo era si hay que tener un morro yo lo que veo claro que aquí hay una estrategia hay que hay una hoja de ruta que la caverna quiere ganar esta liga robando y que van a manipular todo lo que pueden y que van a mandar a sus abuesos a manipular y a mentir y a manipular las verdades y las imágenes como hacen también en movistar que lo han hecho muchas veces un canal que pagamos todos los culés dejamos un pastizán que está lleno de madridistas 100 madridistas por un culé que trabaja ahí y más y más y hablando de otros canales del salseo ya eso vamos el ridículo que hacen todas las noches ahí es monumental pero lo que está claro que aquí yo veo aquí un plan para robar para que la caverna y el Real Madrid roben esta liga vamos tienen un plan van a atacar al Barça en cada partido cambiando y manipulando y cada robo que hacen ellos que lo ve todo el mundo van a decir que eso es acierto arbitra y así va a ser o sea esta liga si ganamos esta liga va a ser un puto milagro así lo digo va a ser un milagro ganar esta liga este año porque van a hacer todo lo que hay en sus manos y más para que el Barça no gane esta liga ahí lo dejo referente al debut ayer de los nuevos fichajes Joao Cancelo y Joao Félix se le vio mejor al lateral portugués en mi opinión en los minutos que ha jugado Joao Cancelo ha hecho un partidazo con esa asistencia magistral ese gol que marcó Robert Lewandowski y que fue anulado por fuera de juego que el Barça no tiró las líneas y no ha mostrado ninguna imagen Joao Félix pues se le vio un poco falto de ritmo y está claro que necesita más minutos sobre todo apoyo mental y motivación yo creo que aquí entra el trabajo de Xavi yo creo que Xavi tiene que trabajar mentalmente muchísimo con Joao Félix para sacar lo mejor de él una cosa que tengo clara es que Joao Félix para ser titular en este equipo pues Xavi tiene que sacrificar a Pedri o a Gaby es que no los veo jugando ahí los tres da igual sistema que ponga Xavi para que juegue Joao Félix de titular cuando recupere su nivel pues ahí claramente veo que Xavi tiene que sacrificar a uno yo no sé qué hará Xavi pero a uno lo tiene que sacrificar para que juegue Joao Félix de titular en el Barça y si no pues va a ser un suplente y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Robert Lewandowski acaba de tomar una decisión que va a afectar el futuro próximo del Barcelona y es la siguiente atención dejar el Barça en enero para jugar en Arabia de hecho la misma fuente asegura que Lewandowski ha tenido una charla ayer con Xavi y le ha explicado los motivos que le han obligado a tomar esta decisión el crack polaco le dijo a Xavi textualmente que ha perdido la ilusión y la motivación de jugar en esta liga por culpa de los árbitros y el antifútbol que tenemos en la liga española y la misma fuente Bahamas afirma que Robert no quiso aceptar una oferta astronómica de Arabia para no dejar al Barça sin 9 en este verano y va a esperar hasta la llegada de Vito Roque Herderero para marcharse definitivamente a la liga árabe y para finalizar se habla de que ese club de Arabia está dispuesto a pagar por Robert Lewandowski en enero una cifra entre 80 y 100 millones de euros estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Vamos!